hola amigos y amigas estamos aquí otra vez en sky wars vamos a ver si nos va bien en esta partida lo rompí el lugar para un vídeo y lo luego empezamos mal nos tocaron cosas feas y me olvidé seleccionar el kit de la espada ok muy bien fue todo tan rápido todo tan rápido por igual me tocaba acá una cosa esto esto y esto y no necesito más nada voy a subir a ver necesito madera muy bien me olvidé de seleccionar el kit de la espada no fue tan rápido todo que apenas entré empezó la partida y grabé así tal cual rápido y no me dio para hacer nada así que bueno bueno no importa no importa bueno tocó una espada de diamante y con eso podemos hacer algo y a ver si no nos tiran de metas que cogemos cogemos que corrajo que no soy español y a ver si hay metas agarramos esta madera cogemos cogemos ni coger de acá en uruguay significa hacer el amor de si hacer el amor de que yo creo que hacer el amor significa mismo en todas partes no y estás mucho más armado que yo amigo así que mejor no voy por vos y voy por éste espero no me tires ni vos ni éste what the fuck sí sí yo si yo sabía que había sonado algo ahí el tipo está ahí escondido no me vas a tirar amigo no no me vas a tirar voy 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 pero por la pero me está haciendo bukaque pero bukaque bukaque me hacen porque por todas partes no 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 amigo no dios mío me traen sino buscar qué es esto y empezamos mal no te escondes ahí yo sé que no se haya escondido no 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 me jodas de mí a mí no me jodas pusimos unos cubitos y ahora nos vamos yo creo que ya llegó no ahora sí te mato y esto y tenemos comida no no tenemos comida mierda no no tenemos comida no tenemos no si tenemos comiendo estoy viendo no no tengo comida no para pero porque hizo este señor que pero casi hecho señor amigo mío que has hecho nada de comida por acá no tengo comida y me voy a morir voy a morir por falta de comida si voy por ahí sin que me tiran ya sería un lujo un lujo cuatro jugadores muy bien ya nadie me está apuntando con el arco a ver si voy así ver y listo bien cae acá uff vamos vamos si 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 bien nos estamos empezando a equipar y hay comida nos estamos empezando a equipar y hay comida muy bien voy a ponerme esto por acá por aquí que no tengo más cubos un arco sería un arco que no tocar ahora ya sería como buuuu bueno ya estoy demasiado armado pero no no creo que me tocó un arco voy a poner esto voy a tirar esto voy a tirar esto lo que prepara para prepara para ahí tiro esto tiro esto 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 todo esto todo esto todo esto también también esto no no me lo quedo esto si esto si esto si esto si esto me lo creo también por acá hay una sopita me la quedo por si me falta hambre por si me falta hambre por si me falta hambre por si me falta comida si me falta hambre what the fuck es que como decir no se haga bueno acá hay acá y lava la escucho de abajo voy a agarrar esto para que no la agarre nadie más bien manzanita dorada esto una uff no no para 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 hay a ver más manzana dorada puras pecheras puras pecheras pero el casco lol tengo el casco que no me lo ponía a ver sólo me faltan las pantalones los pantalones listo a ver déjenme ir para acá por favor no me vengan no se está haciendo tipo como una cuevita se está haciendo su madriguera como los osos su madriguera no espera madriguera de los osos o que que era lo que se hacían para invernar los osos ah no sé no me voy a poner a hablar de biología ahora a ver pero que bien bueno bueno ya 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 iba a hablar ya iba a hablar ya iba a hablar iba a hablar pero bueno por lo menos me tocó un arco algo es algo peor es nada como dicen acá en uruguay no sé si en otros lugares también lo dicen y no no tengo cubos bloques cubos lo da lo mismo uff bueno por ahora no va a salir no viene por ahora no va a salir no vamos bastante armados sólo nos faltan unos pantalones y ya estamos armados total para la guerra y ya sólo quedamos dos muy bien a ver tengo que ver cómo está el otro armado no es están el toni julián pero estás a toni julián toni julián dónde estás toni julián y va todo 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 full diamante todo full diamante así que a mí me faltan los pantalones ya estoy como él tengo marzana dorada capaz que no tiene pero es imposible una imposible no pero es muy probable que sí que tenga a ver unos pantalones pantalones botas no yo quiero pantalones unos pantalones porque es tanto es tanto pedir unos pantalones tanto pedir en serio es tanto pedir unos pantalones no es tanto pedir unos pantalones porque no me atacan pantalones che che amigo bueno yo iba a decir que aquel capaz que no nos donaba sus pantalones capaz que si lo podíamos matar sin que nos mate antes nos podía donar sus pantalones pero no creo porque ya que somos sólo los únicos dos es muy probable que me esté esperando me tire un flechazo y a la miel la quendo y chao morimos ah sí sí voy a decirles también el por qué me cambié el nombre de kendo gamer de kendo gamer a kendo i like games move and minecraft bueno fue porque bueno como lo hice me gustan los juegos moba que los juegos moba son como los juegos los juegos moba son los juegos como son los juegos como league of legend smite y yo juego mucho estos juegos y los subo al canal por eso puse que me gustaban estos tipos de juego y todo y lo otro es que porque eres aquel game no después eso lo que no porque estuve también viendo youtube que todos pero la mayoría de los que suben game pc se llaman gamer si son todos gamer 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 y me dije no yo no quiero ser uno más de los gamers entonces me cambio el nombre y listo entonces me dejé solo como que no por eso pues son todos gamer 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 y meta o sea yo soy gamer si ya con jugar a los juegos y todo eso ya soy gamer no sólo por agarrar un control o algo bueno y dije bueno está no 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 voy a llamarme gamer porque ese no no ya todos son gamer yo no voy a ser otro gamer no voy a andar de copión ahí dije no entonces me lo cambio y me lo dejo solo un kendo capaz que lo puedo tirar ahí eeeeh 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 El band de de 30 segundos que es esto acá esto que te parece aquí estos segunditos para entrar a otra partida y voy a entrar con los grabando así para ustedes ven que yo no hago trampas que yo no hago trampas el blog vamos a entrar hasta igual y vamos a esperar mami nada eso debe ser uno que tenga un algún algún ranking debe tener los los que no estar en estos rankings pues no soy tan bueno como portarse a top killer 2652 en el mes y son en el mes voy 100 no sé voy a estar lo último hasta el último yo creo que ni a ranking de último seguidor porque mon mucho a la de mucho aunque la última vez que fue mucho en el vídeo pasado ahora si voy a elegir a los forma nivel 3 en el pasado gané gané de pura suerte con un pico de diamante encantado con eficiencia y bueno ahora me toqué como bueno fue unas cuantas partidas sin grabar todas las cosas y me compré el forma nivel 3 y me compré el tanque nivel 3 por si algún día usted se le ocurre o algo así ponerme algún algún tipo como reto de sin tal cosa o sin espadas o sin algo así usted eso por lo menos ya tengo el kit de tanque por lo menos para ponerme y y poder tener algo de algo de algo de algo de equipo sí pero bueno como ven ahora ya no estoy nada armado no estoy nada equipado ese tiene manzana ahora así que mejor no voy a eso mejor no voy me voy por aquí me acabo de dar cuenta que hasta un montón de bloques para acá yo creo que no hay yo creo que no había personas se quedan habían personas aquí si habían personas entonces también es una visita no no había porque en este cubo este estaría más que agarrado así que no voy por favor un petón nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno me van a dar por todos lados me van a dar por todos lados esto ya lo tengo más que he visto que me van a dar por todos lados así me viene si me viene el full tanque de hierro ya agua adiós que no nos vemos eso seguro por suerte no me vino hizo un puente para la otra parte no tengo nada para que tampoco así que deja si me llaman voy por favor no me peguen un flechazo por favor por favor un flechazo no 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 por favor que no 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 quiero morir tan joven bien gracias 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 a gracias bien 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 pantalones pantalones no bueno pero por lo menos ya nos tocó bastante equipo no pues no nos podemos quejar no nos podemos quejar nos tocó bastante equipo y digo no es porque lo estamos jugando todos estamos cuando ante todos ustedes también yo estoy jugando sobre todo juego ustedes disfrutan del vídeo estamos ahí en equipo somos un team somos un team de dos ya nosotros nunca nos ganarán aunque si no viene el full tanque de hierro es probable que nos gane pero es probable porque ahora estoy equipado y con este equipo no creo que me gane el full tanque de hierro de hierro aquel a ver pico esto y me voy esto por ahí tengo cosas para tirar tengo esto vamos que no me había fijado que tenía un arco el filetro ya no necesitamos muy muy a ver quedamos ocho y ahora ya quedamos siete y así hay un team y casi un team de tres en serio un team de tres un team de tres mal de café lo que se le va a pegar a alguien a no 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 o sea ese es otro creo porque estaba intentando pegar pero a ver si les digo pero un flechazo lo que fue como que boom nena bus no vemos para qué puntería lol eso sí que fue pura chiripa sí chiripa fue pura chiripa ya hablo muchos idiomas vamos a tocar lol lol eso sí que fue de boom lol momento épico momento épico momento épico momento épico y ahora sí sólo quedamos cinco y creo que quedan los del team a ver a ver a ver a ver a ver cuáles quedan no pero que lo puedo tirar otra vez a ver cómo tiene la otra chica ajá en what what no no se doña y es así que no llegaba lol dale y no ah es que si me cayó no ver esto no lo hablan lol voy a ir ya que están todos ahí están todos ahí peleando entonces yo también me voy a meter lol que fue de puro chiripo otra vez lol y bueno dos partidas que les parece hemos ganado a que se me vino un gallito hemos ganado bien y ahora sí no tengo más problemas con la brújula que siempre que hacía si aparecía no no jejeje cada vez voy mejorando eh y bueno si les gustó dejen su like y si quieren compartirlo con sus amigos para que vean también las partidas magníficas que nos han salido entonces también compártanlo saben que me puede ayudar mucho y bueno nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chao y